¿Por qué Messi no puede tocar a las mujeres, pero Antonella sí toca a otros hombres? Todo mundo ya sabe que Lionel Messi tiene muchísimo cuidado a la hora de tomarse fotos o convivir con cualquier mujer. Porque a pesar de que ellas lo abracen o se le peguen mucho para una foto o un video, Leo siempre respeta en demasía el espacio personal de cada mujer y evita cualquier clase de contacto físico que pueda ser malinterpretado por la prensa. Ya saben cómo son. ¿Cómo son? O mejor dicho, ¿cómo sos? Si vos sos de los más chismosos, gordijo de la remil. Bueno, gajes del oficio, Mesías. Pero tienes razón. Y precisamente por andar de curioso, me di cuenta en este video que Antonella, después de celebrar la primera victoria de Messi con el Inter Miami, no le bastó con saludar a David Beckham, sino que ella misma le pidió a David que se acercara hasta con ella para darle un beso y un abrazo. Chequen el gesto que hace Antonella con su mano, llamando a David para que fuera hasta donde está ella. Pero, ¿por qué será? ¿Acaso porque se trata ni más ni menos que del mismísimo David Beckham? ¿Uno de los caballeros más galantes y cautivadores del mundo? ¿O simplemente educación y cortesía? ¿Cómo? Pero si vos me tienes recontraprohibido que abrace o bese a las minas cuando se me acercan, Anto. Incluso hasta la mismísima Victoria Beckham. ¿Yo? Nah, no seas exagerado, cariño. Yo nunca te he prohibido nada de eso. Ah, ok. Entonces, la próxima vez que la vea, también la puedo saludar, le abrazo, beso y apapacho. ¡Déjate a curra! Sí, amor. Como vos digas. También hay que tomar en consideración algo muy importante. A pesar de que Antonella es una mujer de negocios muy exitosa y una gran influencer y embajadora de marcas, no se puede comparar el arrastre mediático que tiene Anto con el que tiene su esposo Messi, uno de los hombres más populares y buscados del planeta. Por lo que probablemente no solo se trate de un acuerdo que tiene Messi con su esposa el de no tocar a las chicas con las que interactuó a Leo por respeto a ellas y a su propia esposa, sino para evitar malinterpretaciones de la propia prensa o de alguna persona o círculos que puedan llegar a crear alguna clase de intriga o rumor al respecto. ¿Se imaginan todo lo que debe de estar circulando alrededor de un hombre como Messi? Por eso su entorno debe de cuidarlo y protegerlo hasta el último detalle. Así que quizá las precauciones que sí tiene Messi no las tenga Antonella tan estrictas, por lo que no sea solamente un acuerdo ventajoso de pareja en la que Messi tiene menos libertades que Anto, sino más bien sean precauciones en función a la magnitud de figura pública que es cada uno de ellos y pues Anto no necesita ser tan cuidadosa a la hora de tocar pues otros hombres, mujeres o cualquier otra persona. ¿Acaso están insinuando que vos sos más estrella que yo, Mesías? Bueno, lo que pasa es que, pues, vos sabés que yo soy campeón del mundo y he ganado 7 balones de oro, ¿recordás? Y eso a mí qué me importa, que hay igualdad. Dale, buenísimo, yo no tengo ningún problema, pero... Entonces, la próxima vez que veamos a Luis B.K., yo también puedo saludar de beso y abrazo a la vi... ¿Qué? Una cosa es igualdad y otra cosa es abuso de confianza, Mesías. Dejá de hacerte el petontudo conmigo, ¿oíste? Lo siento, amor. Fue solo una ocurrencia. Olvídalo. Bueno, creo que al final nunca vamos a saber a ciencia cierta por qué Anto sí puede tocar a los hombres y Messi no puede tocar a las mujeres, amigos. Y díganos, ¿ustedes por qué creen que pasa esto? Ya, dejá de preguntar bobadas, ¿quién o ves el quilombo que está montando? Sí.